de agua. Por lo tanto, no solamente venimos en representación de nuestras propias personas, sino que también venimos en representación de nuestra organización política, que es el Partido Obrero del Frente de Izquierda, naturalmente rechazando esta avanzada sobre la complicación de los intereses de los pobladores de Butalcó en principio. Por lo tanto, queremos hacer algunas observaciones. En principio, las observaciones del orden técnico, teniendo en cuenta no solamente el decreto que está en marcha, el proyecto de ordenanza que está en marcha, sino también el convenio firmado entre la municipalidad y el EPAS. Este convenio tiene una serie de articulados. En principio, queremos aclarar que es un convenio firmado entre gastos y medianoche. Es decir, nadie se enteró. Nosotros nos chocamos accidentalmente con el convenio. En principio dice que acá hay que avanzar una tarifaria sobre la base de los altos costos que enfrenta el municipio y la provincia para poder distribuir y trasladar el agua cotada. Bueno, no nos consta. No nos consta porque aquí no se ha presentado ningún informe de absolutamente nada. De ningún costo. Por lo tanto, reclamamos que sean los libros contables de la municipalidad, los libros contables del EPAS y fundamentalmente los libros contables del EPAS. Porque fue este ente quien prestó una suma millonaria para un acueducto que todavía sigue fracasando. Por otro lado, se habla de la queda distribuida. Le voy a pedir, por favor, que no los interrumpan, así pueden expresarse.